Y con ustedes, el análisis del Samsung Galaxy Note 3. El mercado de phablets fue abierto por Samsung y lo ha mantenido en un rango estable que ha hecho que las demás empresas lancen sus propias propuestas para este nuevo nicho de mercado. Con equipos que rebasan las 5,5 pulgadas de pantalla y que además integran un hardware de última generación, ese es el caso del Galaxy Note 3, un phablet que sigue la línea de innovación y que mejora lo visto en la versión anterior. El Note 3 cambia un poco el aspecto tan curviado que vimos en el Note 2 y nos da ángulos un poco más rectos, pero siempre dejando las puntas del equipo de manera curviada. Los materiales de construcción no han cambiado del plástico, pero el acabado de tipo piel en la parte trasera le da un guiño muy llamativo que nos deja de enamorar al tacto y a la vista. El Galaxy Note 3 no es el más poderoso del mercado, pero el valor agregado que Samsung le ha integrado lo hace una opción muy amplia para considerarlo. Y es que mantenemos la S Pen, pero con nuevas funciones, mejoramos la capacidad de RAM y además con una versión octa-core de la misma manera en que vimos en el Galaxy S4 cuando se presentó. Internamente nos proporciona un procesador Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core a 2.3 GHz con una GPU Adreno 330 en la versión LTE y un octa-core Exynos dividido en cuartetos a 1.9 GHz y 1.3 GHz junto a una GPU Mali T628 MP6. Ambos cuentan con 3 GB de RAM, Android 4.3 Jelly Bean con actualización asegurada a KitKat, cámara de 13 megapíxeles en la parte trasera y una de 2 megapíxeles en la delantera. Una capacidad de almacenamiento que va de los 16 a los 64 GB con una radora microSD hasta 64 GB. En conectividad, contamos con Wi-Fi A, B, G, M y AC con funciones Wi-Fi Direct, DLNA y YD en algunos casos con TV Sam. Bluetooth 4 con soporte EDR y LE, microSD 3.0 con soporte MHL2 y OTG, GPS, giroscopio, acelerómetro, una batería de 3000 mAh y lo básico que encontraríamos en cualquier terminada Android. El primer rasgo en sobresalir del equipo es por supuesto la pantalla. Una verdadera pantalla de 5,7 pulgadas con una resolución Full HD de tecnología AMOLED con protección Gorilla Glass 3. La cual no solo es resistente, sino que nos proporciona imágenes de gran contraste y una nitidez increíble. Esto no hay que dudarlo. Samsung integra una de las mejores pantallas a su terminal insignia. El valor agregado en este equipo es lo que nos hace verlo como una verdadera mejora respecto a su antecesor. Primeramente vemos una actualización en la S Pen y sus funciones. Ahora contamos con un menú mucho más dinámico y más sencillo, con funciones básicas y fáciles de usar. Asimismo, la respuesta y comodidad en su uso en verdad ha cambiado. También encontramos mejoras en la cámara, la cual se va acercando a lo visto en el Galaxy S4 Zoom, en sus funciones y con herramientas como el Dual Shot y el Drama Shot que nos permiten tener un poco más de opciones creativas para la toma de nuestras fotografías. El desempeño de este equipo está completamente por encima de lo que vimos en el Galaxy S4 o en el Note 2. El Snapdragon 800 cumple con su trabajo, pero no cabe duda que el agregar un detalle como la S Pen hace que el desempeño se deba repartir. Tanto así que el equipo llega a tener ciertos momentos de poca respuesta o lag, aún con los 3 GB de RAM con los que cuenta. Algo no común, pero que está presente en las posibilidades. Samsung no ha escatimado en gastos de desarrollo, para poder brindarnos un equipo de gama alta digno de ser colocado entre lo mejor del año. Y entre las opciones de compra, logra ponerse muy por detrás del Nexus 5, que cuenta con casi el mismo hardware, pero con ciertas diferencias como la pantalla, el precio o la RAM. Sin embargo, es una inversión que a futuro beneficia a quien compra. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales.